La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 4% en septiembre y acumula 218,8% en el último año, así lo informó el Instituto de la Estadística Porteño. Va, esto implicaría, no necesariamente es así, que la inflación a nivel nacional muy probablemente esté por debajo del 4%. De hecho, ayer Caputo nos dijo en la entrevista que hicimos en La Nación que la inflación para él va a estar entre 3 y 3,5. No está nada mal. A la baja, mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser? Bajaron de 25 a 8, de 8 a 6, de 6, y ahora de 4 no la pueden bajar a 2. ¿Qué pasa que no la pueden bajar de 4 a 1, de un plumazo? ¿Cómo no pueden bajar 3 puntos cuando bajaron mucho? Y es evidente que hay una complicación. Y lo que mucha gente destaca es, está bajando la inflación, actualizando tarifas, sin precios cuidados, digamos, con la economía fluyendo en cierta forma bastante orgánicamente. Muchos te pueden decir, pero está el CEPO y el mercado de cambios está en cierta forma o acotado o vigilado. Pero lo importante es que se está bajando la inflación sin estas recetas casi de curanderismo económico, que eran los precios cuidados, los precios vigilados y los punteros políticos yendo a medir las góndolas del supermercado para ver si los precios estaban bien. ¿Sabés lo que estamos preguntando hoy en Majul 107.9? Adelanto la pregunta. Pueden hacerla, pueden responder y conversar con nosotros en el 11.3.500.107.9. Le estamos preguntando cómo están los precios del barrio. Viste que hay mucha gente que compra en el barrio, en los supermercados, en el mercado de cercanía o en los supermercados. ¿Cómo están? Suben, bajan, se mantienen. Déjame decirte que entrevistando a Caputo y hablando con otros economistas y leyendo una nota de Natalia Donato en Infobae, encontré algunas respuestas de por qué no es tan contradictorio cuando, por ejemplo, el ministro dice, mirá que desde el punto de vista del poder adquisitivo, los salarios están creciendo más que la inflación, las jubilaciones están creciendo más que la inflación, y por qué al mismo tiempo, que era la pregunta que yo le hice, no se nota en el consumo. Y hay una respuesta, es una respuesta práctica, que junto con la inflación y la comparativa de los ingresos, subieron y mucho con respecto a la canasta de gastos, las tarifas. Obvio. Hay un número que es aproximadamente así. El aumento de las tarifas promedio en el AMBA, entre los usuarios del AMBA, hasta diciembre, impactaba en esa canasta aproximadamente un 6%. Ahora impacta un 13%. Es decir, del total de tus gastos promedio, las tarifas implican no ya un 6%, sino un 13%, el doble. Claro. Importante. Por supuesto. No era que antes te ganabas más guita, sino que te regalaban un montón de cosas, ¿no? Te regalaban el gas, te regalaban la luz, te regalaban el transporte. Y cuando te daba vuelta, te la cobraban con la inflación. Pero por supuesto, obviamente. Y también hay algo importante, los impuestos provinciales y municipales han crecido mucho, subidos a la inflación. De eso mucho no se habla. Aumentó la carne, aumentó el otro. Y usted, ¿vos cuánto aumentaste los impuestos municipales? No, bueno, es más complejo. Y vos, los provinciales, ¿cuánto los aumentaste? Es más complejo. Y la patente del auto te cuesta mucho más ahora que el año pasado. Y tu auto es más viejo. Pero estás pagando más por patente este año que lo que pagabas el año pasado. Son esas locuras. Que solamente en la Argentina pueden llegar a pasar. Vos año a año pagás en cualquier lugar, en los pocos lugares donde te cobran patente. Todos los años pagás un poquito menos. O a lo sumo pagás lo mismo. Acá no. Acá pagamos un poquito más. Todos los años. Y la otra razón es que además de las tarifas sociales, los servicios se siguen pagando a un ritmo que a veces está por encima de la inflación. Pre-pagas, alquileres, expensas y por eso están disminuyendo o no crece el consumo en salidas, los gustos que vos te tenés que dar, que quisieras dar. Salidas al cine, gastronómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta para mí o una de las respuestas que hay que dar. Seguimos peloteando los temas, si no te parece mal. Jibola bombardeó el norte de Israel y provocó incendios en el aniversario de la masacre de Hamas. Hoy se cumple un año de la masacre de Hamas que lleva como un impacto triste, inadmisible. Ya más de 1.200 muertos, más de 1.200 muertos y hay, entiendo, estaba tratando de revisar las cifras, todavía 8 argentinos secuestrados en poder de la organización terrorista de Hamas. Son más de 100 personas todavía las que no se sabe su destino, entre los cuales hay varios argentinos. Digamos, nos tienen que tocar, son ciudadanos, son argentinos. Ves esta cosa de, no, son de otro país, viven lejos, son judíos. No, no, hay argentinos también, digamos, nos debería preocupar porque son personas. Pero si no te preocupas porque son personas o porque sentís que están lejos, son argentinos, digamos. Gente argentina que circunstancialmente, o por otro motivo, estaba en el sur de Israel y fueron secuestrados, sin contar de los que fueron asesinados, ¿no? Porque ya murieron argentinos, ahora todavía hay argentinos, de los que no se saben nada, que fueron secuestrados por el simple hecho de profesar una religión. Nada más que eso. Una religión que quieren eliminar del mundo. Una verdadera masacre. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar con expertos en el tema, también vamos a hablar con Fernando González, que escribió en El Observador, España, una nota muy, muy conmovedora. Ya la voy a encontrar. Titulada, un año del 7 de octubre, el mundo de luto, repudio a jamás y reclamos de alto el fuego. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Un año del 7 de octubre, los siete dogmas que se derrumbaron en el mundo con la sangre de Israel. Los asesinatos y secuestros cometidos por el terrorismo de jamás, hace un año cambiaron al mundo. Pero hay líderes políticos que todavía no comprenden los riesgos del retroceso democrático. Bueno, estuviste metiéndote en la aparente estafa piramidal que se está llevando a cabo, que se estaría llevando a cabo entre ahorristas, yo te diría cándidos, en la localidad de San Pedro. Sí, sabés que hablamos con Alan, un periodista de TN que estaba justo en San Pedro, donde es todo tan raro porque no hay denuncias oficiales, nadie quiere decir nada. Y lo concreto es que empezaron a aparecer un montón de cosas muy irregulares, llamativamente irregulares, que hicieron que la justicia medio como que actuara de oficio. Es el viejo truco de la estafa piramidal, donde los que están adentro y se ven involucrados en una estafa piramidal, algunos reaccionan intentando sacar la guita o metiendo a alguien para que cubra lo que tienen que retirar. Pero lo concreto es que sigue habiendo gente que no se toma ni siquiera el trabajo de googlear a ver de quién están hablando, con quién están negociando. Y hoy contaba Alan, el hecho de que hay gente que dicen, vendió un tractor y toda la puso ahí, una inversión que supuestamente les rendía un 1% diario en dólares. Un 1% diario en dólares. ¿No te da para sospechar un poquito? Sí, sí. Nosotros, con la producción, Joaquín Villanutra llamó a dos personas. Se suponía que era un damnificado, y ni bien lo llamó, dijo, yo no soy ningún damnificado, salga acá, le chofe. No quiero saber nada, claro. No, claro. Nosotros nos imaginamos. Debe querer, debe estar intentando recuperar la plata que puso. No está, perdón que lo diga, no está, ya no está. Bueno. Ya no está. ¿Estás seguro? Ya no está. Bueno, algunos tienen la esperanza. ¿En serio? Después, llamó a otra persona, dice, yo no solamente no soy damnificado, sino que soy uno de los que propuse que mucha gente invirtiera. Después no lo atendió más. Ah. Contestó, pero no lo atendió más. Viste que trajeron actores polacos para hacer toda la presentación de la... Dos actores polacos. Dos actores polacos. Le pagaron una luca y media, ¿no? Exactamente. Vos tenés que venir, aprendés este discurso, vos tenés que contar que esta compañía lleva años y que está este, que está este, que está este, que está este, que está este. Trajeron a dos pibitos más o menos facheritos, los pusieron a hablar y ni siquiera se tuvieron el trabajo de googlear la combinación de nombre y apellido que le pusieron a estos dos farsantes, porque parece ser que les pusieron un nombre y apellido de dos estafadores. O sea, está tan de joda, era como... Claro. Era como, ¿cómo se llamaba la película esa de DiCaprio? Catch Me If You Can, ¿esa era? No, no, otra, me supongo, no. Ah, no, la otra, la del lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street, sí. Exacto. El, 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 el verdadero lobo de Wall Street estuvo, estuvo acá. Sí, estuvo acá. Claro, ¿cómo se llamaba vos? Yo me llamo Bonnie, vos yo me llamo Clyde, y nadie sospechó. Bueno, otra cosa, parece que algunos se avivaron viendo la serie de Cositorto. Viste que es una serie, yo vi los dos o tres primeros capítulos, está bastante bien hecha, ¿eh? Ok. Ya ni me acuerdo en qué plataforma, porque yo le empiezo a meter y no me acuerdo. A ver, Cositorto creo que está en Netflix, me parece. ¿Dónde está, dónde está la, la serie de Cositorto? ¡PRODUCCIÓN! ¡PRODUCCIÓN! Bueno, eh, otro de los temas que domina el mundo. Eh, ayer el ministro de Economía, Caputo, daba la impresión, daba dos impresiones. Una, que no iba a cambiar nada de lo que... Están muy convencidos. ...lo que tienen pensado. Porque lo tienen pensado, ¿sabés desde cuándo? Desde noviembre del año pasado. Cuando aceptaron esta cuestión de ponerse el laburo de sacar adelante y hacer todo lo que había que hacer, él, Kirno, Bausilli y Milei tomaron una decisión y no se están moviendo un centímetro de esa decisión. Y ayer, en el medio de la charla, me dice, mira, vamos a cerrar otra empresa que es un antro de corrupción, que es un curro, que no sirve para nada, que, digamos, repite las funciones que tiene que tener la Secretaría de Recursos Hídricos. Yo no lo había escuchado nunca en mi vida a la empresa. Se llama Enosa, ¿eh? Vamos a cerrar Enosa, que es el ente de navegación hidráulica, no sé qué, de la pipa parúa, que tenía un presupuesto millonario, muchísima gente se suponía que laburando, y que hacía lo mismo que tenía que hacer la Secretaría de Recursos Hídricos. Es el corte número 12, Nacho. Nosotros ahora tenemos, vamos a cerrar Enosa, que es otra empresa, un antro de corrupción. ¿Qué es? Enosa es el ente nacional de obras hídricas de saneamiento. Lo que se creó en el 95, supuestamente, para hacer una obra o dos. Claro, después le encontraron la vuelta de que, che, esto es lo mejor en realidad. Nosotros, hay una subsecretaría de recursos hídricos. ¿Para qué necesita el Senosa? ¿Para qué necesita el Senosa? Y vos fíjate que en la subsecretaría de recursos hídricos, a hoy, había 184 obras. ¿Sabés cuántos había en Enosa? ¿Cuántas? Casi 1.500. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuántos se van a ahorrar? No, digamos, es difícil de calcular, pero vos te das cuenta de por qué se centralizan todas las obras ahí. Porque es mucho más difícil auditarlo. Entonces, vos tenés una subsecretaría que se dedica a eso. ¿Para qué tenés esto? Porque son cajas. Bueno, acá está la clave. ¿Cuál era la razón de ser de Enosa? Una caja política. Obvio. Una caja política más difícil de auditar que la Secretaría de Recursos Hídricos. ¿Para qué existe el FISU? ¿Para qué existía el FISU? Dicen que todavía existe el FISU, ¿eh? Che, yo estoy metiendo ahí porque no me gusta nada que es lo que está pasando entre el gobierno y el FISU, ¿viste? No sé si revisan, si no revisan, si auditan, auditan, si están repartiendo o no están repartiendo. Pero bueno. Ok. Es un asunto aparte. Ahora, fue creada como un negocio de la política. Pero hace 30 años, Luis, recién ahora alguien encontró eso. 95, bueno. O durante estos 30 años todo el mundo miró para otro lado porque de alguna forma se nutrieron de esa secretaría de ese Enosa. Todos los que pasaban decían, ¿y con esto qué hacemos? Y dejalo. ¿Cuántos Enosa hay? ¿Cuántas duplicidades de cosas hay? Porque ese es el tema. Cuando empezás a descubrir este tipo de cosas, decís, bueno, debe haber una... No debe haber sido lo único. Bueno, es lo que dice Caputo del FISU. Claro. Che, si Grabois quería tener un FISU y puso a alguien ahí, ¿por qué no lo nombraron directamente secretario de vivienda y que pusiera la firma y que sus ingresos y egresos pudieran ser controlados y auditados? Porque el FISU estaba ahí porque nadie lo auditaba. Porque decían, te vamos a dar Horacio Cava millones y millones de pesos para hacer vivienda. Y alguien se la guardó en el bolsillo, Horacio, las viviendas no estaban. No, obvio. Pero fue cambiando de nombres. Ahora es el FISU. Hoy hablábamos de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Ahí está. Que durante mucho tiempo nadie... ¿Cómo te vas a meter con las Madres de Plaza de Mayo? No se puede hablar de las Madres... No se le puede preguntar nada a Ebe. Todo lo que diga Ebe está bien, porque Ebe es todo lo que está bien, digamos. Ebe ya fallecida. Recordemos que el juez federal no le pudo... No fue a Comodoro Pía a tomar la declaración. No la llevaron con la fuerza pública a tomar la declaración porque era un símbolo. Era un símbolo. A ver, te estás escudando en un símbolo intocable para no responder por los presuntos delitos. Ya falleció, don Afilino, pero tampoco esto se podía aceptar. Y escúchame, sueños compartidos. Porque ahora estamos hablando del oficio, estamos hablando de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Sueños compartidos. Explícame la necesidad de que un gobierno con un Estado presente haya tenido que tercerizar la construcción de viviendas y se las haya dado a Ebe de Bonafini y a Sergio Joclender. ¿Cuál es la lógica? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y cómo puede ser que durante tantos años nadie haya tenido la posibilidad o hayan instalado de que de eso no había que dar explicaciones? De que era así. Así como le dimos a Milagro Sala, le damos a la Madre de Plaza de Mayo. Y Laguita, no importa Laguita, lo importante es lo que hace Ebe. Y Joclender, bueno, no pasa nada. Y los aviones de Joclender y los hospitales, era una locura todo, pero no había que explicar nada. El sello de los derechos humanos le sirvió a Néstor Kirchner en particular y al kirchnerismo en general para blanquearse ideológicamente, blanquearse culturalmente y hacer muchos negocios en nombre de los derechos humanos. Muchos negocios sucios y oscuros en nombre de los derechos humanos. Bueno, volvamos a escuchar, por favor, si te parece bien, a Luis Caputo diciendo por qué el gobierno, si rechaza el veto presidencial sobre el tema de los fondos universitarios, muy probablemente apele ante la justicia y además dando con números concretos el caso de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo. Acuérdate que también pasaba lo mismo con los fideicomisos, cosas que sean difíciles de auditar o que no requieran auditoría. Esa es la otra cosa que nosotros, digamos, combatimos. Manejamos la plata de la gente. Lo único que decimos es, bueno, auditímoslo. Dicen que hay 1.750.000 alumnos del 38%. No hay registro. El 40% aparentemente pasó una sola materia. Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Desde el 2020 al 2023 se recibieron el 0,62% de los alumnos. 16. O sea, se gastó 100 millones por egresado. O sea, casi salía más barato. 100 millones de pesos. Sí. Casi salía más barato que hoy, perdón. Y mandarlos a Harvard. O sea, quiero decir, digamos, hay cosas que vos decís, ¿cómo no voy a auditar esto? O sea, entonces, no es algo, digamos, fuera del sentido común lo que estamos pidiendo. Ahí está. Vamos a ver cómo sigue esta película, porque se va a discutir. Hoy el gobierno no tiene los votos para evitar. No los tiene. No los tiene. Al mismo tiempo, Macri se despegó de la línea del PRO que decía, no vamos a bancar el voto a mi ley. Y escribió un tuit muy sustancioso. Muy sustancioso. Hablando de que la Universidad de Buenos Aires y todas las universidades nacionales tienen que ser auditadas. Hablando directamente de que hay un curro de la política detrás de las universidades y que no se está debatiendo lo concreto, que es recursos, que se hace con los recursos y que tienen que ser auditadas. Horacio, cuando terminamos de hacer la entrevista, Caputo me contó una anécdota muy interesante. En la recepción oficial que le hicieron al presidente de El Salvador, Bukele, Nayib Bukele, le preguntaron, no recuerdo qué ministro, Caputo me dijo que había sido un ministro, pero no recuerdo cuál. Dijeron, Bukele, primero, hay que poner en contexto, Bukele se hizo presidente, lo votaron y ganó en 2019, creo, 2018, 2019, pero en minoría parlamentaria, que era una minoría más débil todavía, o sea, más minoritaria, perdón la redundancia, que la de la libertad de avanza hoy con respecto al resto. Está más débil. Después, las últimas elecciones, las de principio de este año, las ganó por el 85% de los votos. Entonces le preguntaron, ¿qué fue lo que le hizo ganar las elecciones de la manera en que las ganó? ¿Su política de seguridad? ¿Su cambio en la política económica? ¿O la idea, y comunicaba fuertemente, de que el sistema político no le dejaba hacer las reformas que usted había prometido y por las que había ganado? Y me dijo lo tercero. Dice que respondió lo tercero. Y esa idea, que está todo el tiempo en el gobierno, es una idea que se emparentan con yo voy a bancar el veto. Sí. Es más, hay una nota que le hace José del Río a la Kunza, en La Nación, ¿la leíste? Ah, es buenísima. Buenísima. La descripción es perfecta. Dice, palabra o la palabra, no lo recordarás, ¿no? Sí, claro. Dice la Kunza, que no es de la libertad de avanza. El lunes aumenta universidad, el martes aumenta médico, el miércoles aumenta pilotos, el jueves aumenta no sé qué, el viernes tengo que aumentar la emisión y el sábado aumenta la inflación. Tengo más deuda. Claro. Y después de la deuda, voy a tener más inflación. Claro, claro. Gracias.